Música ¡Dale a tu cuerpo alegría Macarena! ¡Que tu cuerpo para darle alegría y cosa buena! ¡Dale a tu cuerpo alegría Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Ay! ¡Dale a tu cuerpo alegría Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Dale a tu cuerpo alegría Macarena! ¡Que tu cuerpo para darle alegría y cosa buena! ¡Dale a tu cuerpo alegría Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Dale a tu cuerpo alegría Macarena! ¡Que tu cuerpo para darle alegría y cosa buena! ¡Dale a tu cuerpo alegría Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Dale a tu cuerpo alegría Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Dale a tu cuerpo alegría Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Dale a tu cuerpo alegría Macarena! ¡Que tu cuerpo para darle alegría y cosa buena! ¡Dale a tu cuerpo alegría Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Dale a tu cuerpo alegría Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Dale a tu cuerpo alegría Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Dale a ¡Sigue aquí! ¡Sigue aquí! ¡Sigue aquí!